Ok, niñas, ¿están listas para la pelea? ¡Sí! Pues en esta esquina, traída desde Brasil, ¡Elisa con hambre! En esta otra, traída desde Rusia, ¡Elisabeth sin dientes! Ok, niñas, no se avalen golpes bajos, no se avalen jalarse las greñas, la primera que caiga al suelo pierde. Ok, ¿están listas? A la de tres, una, dos, tres. ¡Todo eso! ¡Gañan con tres! La ganadora es... ¡City! Oigan, ¿y qué les parece si dejamos meter a Chuty para que juegue con nosotros? No, es que luego Chuty se aloca y nos muerde. ¿Tú qué opinas, Eli? Yo diría que sí lo dejáramos meter, pero si se pone loco lo sacamos. Ok, ¿ya están listas para la fiera? ¡Sí! A la de tres, una, dos, tres. Chuty, cálmate, 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 cálmate. No, chiquillos, ya hay que sacarlo. Miren cómo ya me mordió bien feo y también me rasguñó. Chuty, no, ya, ya te vas a sacar. Siempre nos muerdes bien feo. ¡Vente! ¿Nillos no estaban jugando con Chuty? Sí, pero lo sacamos porque nos mordió bien feo. Y mira cómo me rasguñó bien feo. Es que siempre que jugamos con él, nos muerde, nos rasguñó y por eso lo sacamos. ¿Y dónde está? Pues está allá afuera. Chuty, ¿por qué estás acá afuera? Mi perrito hermoso, ¿quién lo sacó? A mi niño. Es que me sacaron los guzmancitos porque yo estaba allá adentro y los empecé a morir, los garruñé, dejé de pelo y pues ellos se enojaron porque yo estaba jugando con ellos, pero pues yo los morí y por eso me sacaron. Y estoy bien triste. Ay, mi perrito, no te pongas triste. Es que la verdad yo no tengo a nadie con quien jugar, por eso yo me metí así con los guzmancitos. Si tuviera a alguien con quien jugar, una hermanita o un hermanito, todo sería diferente. Ay, mi perrito, pobrecito. Ahorita le voy a decir a papá guzmancito que ponga en Instagram una publicación donde buscamos una hermanita para ti, mi Chuty hermoso. Y si hay alguna hermanita para ti, pues te la vamos a traer para que tengas con quien jugar, con quien morderte y pues así, Chuty. Sí, sí, me encantaría tener una hermanita. Bueno, pues déjale digo a papá y ahorita vemos qué pasa, ¿ok, Chuty? Sí. Ey, guzmancitos, ¿qué creen? Miren, ya venimos por una perrita. ¿Se acuerdan que publicamos en Instagram, verdad? Que si alguien de Morelia tenía una hermanita para Chuty y nos acaban de dar esta, miren. Vayan a Instagram y pónganos en los comentarios cómo les gustaría que se llamara. Que se llamara, sí. Se me cae bien bonita. Me parece foca, así negra. Mira, mira, mira. Ay, me meto focos en la cara. Bueno, ahorita la vamos a llevar al veterinario para el que la revise y comprarle su lechita, sus croquetas y todo eso, su casa. Salúdalos. También va a hablar, igual que Chuty. Hola, guzmancitos, ¿cómo están? Habla igualito que Chuty, es que es su hermanita. Es su hermanita, hablan igual. Bueno, pues vamos a ir a la casa y primero, ¿qué te parece si primero te enseñamos a Chuty a ver qué hace? O a los guzmancitos. Ay, no sé. A todos, ¿no? No, yo digo que primero a... A Tuchi. A Chuty. Sí. A Chuty a ver qué hace. Ok, guzmancitos, pues nos vemos en un momento porque andamos bien perdidos. La verdad, no sabemos dónde estamos. No, en tu gudita. Gracias a Dios. Adiós, guzmancitos. Guzmancitos, miren, pues ya estamos aquí en la casa. Ey, gordita. Ay, pobrecita. Ya, miren, ya le compramos sus croquetas para bebé. También le compramos su lechita acá para que siga tomando lechita. Y le compramos su casita, miren. Es el puente de todo. Una bebecita. Pón su casita. Ay, guzmancitos, está bien bonita nuestra nueva bebé. Acuérdense, vayan a Instagram y díganos qué nombre les gustaría que le pusiéramos. Guzmancitos, tenemos que ir por los niños porque no están aquí en la casa porque, pues es sorpresa. Tenemos que ir por ellos ahorita para que la vean. Pero, ¿qué te parece si se la enseñamos a Chuty? Así por el... Por el... Ajá. Por el ese. O sea, por el vidrio para que la vean. Porque nos dijo el veterinario que ahorita no las dejáramos juntos, que sí se la podemos presentar. Pero que no la dejáramos junto con él porque Chuty está feo. Ay, hoy se va a caer. La puedes portar. Mira, ahí te va a poner qué es Chuty. Chuty, chiquita. Mira, acá está Chuty. Chuty, Chuty. 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 No la ve. Acá arriba, Chuty. Chuty. No, vamos a... Vamos por los niños, ¿no? Mejor. Sí, a ver qué hace. Y ahorita que los niños la vean, se la presentamos a Chuty. ¿Está bien? Sí. ¿Quieres adiós? Adiós, mamacitos. Cuálsame. ¿Qué? ¿Por qué está eso aquí? ¿Qué es eso? 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 ¿Escuchen qué? Sí. ¿Qué se escucha? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Sí? No. Yo lo escucho por debajo del sillón, creo. ¿Sabes? Ay, no. Ay, no. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Allí está? Sí, rindo, amor. ¡Sácalo! ¿Qué es, Elisa? ¿Qué es, Elisa? Mi salida. No sé qué es salir. A ver. No sé salir. Chuty ya está celoso. ¿Qué? ¿Qué cosita? ¿Qué es? ¿Niña o niña azul? No sé. Ahorita ustedes vean. Pero sáquenla, pues. Entonces, ya sé qué es por la camita. Así. ¿Para qué preguntes? Él se metió hasta el fondo. Le va a tocar mover todo el sillón, ¿eh? Así. Ya, las trabasuras desde ahorita. ¿Cómo se va a llamar? Para que vean lo que nos hace ser esta perrita de chiquita, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Todavía le ponemos nombre. Yo digo que le pongamos pan. ¿Pan? ¿Pan? Sí. ¿Pan? Sí, ciérralos para que lo vean. Se le dio el calzón a mi lado. No cabe. No los pueden abrir, ¿eh? ¿Ya? 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 Véjame. Ay, qué sé. Ahora sigue la de 13. Una, dos, tres. Sí, pues la trajimos porque Chuty nos dijo que se sentía solito, que él no tenía hermanitos y pues que él también quería jugar. Porque él dice, pues que sí juega con ustedes, pero que no se divierte igual porque él quiere morder a alguien. Jugar, jugar, jugar con alguien. Muerda y se van a morder entre los dos. ¿Sí les gustó? Sí. ¿Pero qué creen? Todavía no se la presentamos a Chuty. ¿Quieren ver qué hace Chuty? Sí. Ahorita nos dijo el veterinario que no puede estar con Chuty. Solamente se la vamos a presentar para que se conozcan, pero tenemos que cuidar que no esté porque Chuty está más grande y le puede apoyar. Y la puede despojar y mirar. A ver, Chuty. Chutico. Chuty. 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 Qué bien emocionado. Sí, sí. Chuty, cálmate. Pienso que es para él, todo. Ajá, piensa que... Piensa que tiene nueva cama. A ver, Chuty, ve. Chuty, la vamos a presentar a tu hermanita. Chuty está más pesado que el perro. Vamos a presentársela. Chuty, mira. Ay, lo que hizo. Chuty. Chuty, tu hermanita. No, no voltea, mira. No la quiere ver. Chuty. Está celoso. No, no, no. Mira, Chuty. Chuty. Tóltala, tóltalo. Sí, sí, guajón. Se locó. Es que no la conoce, no la conoce. No la conoce. Por eso tenemos que dejarlo un ratito. Para que poco a poco la vaya oliendo y la vaya a conocer. Y para que ella se vaya... Chuty, Chuty, mi amor. Ahí está. Es una perrita, mi amor. Y también para que la perra vaya creciendo. Y poco a poco se van a conocer, van a jugar, van a salir a pasear y todo eso. ¿Estás emocionado, Chuty? Sí, la verdad, no sé qué hacer porque es algo nuevo para mí. Qué dolela. Ahí le voy a oler todo. Ay, qué bonito. ¿Se me queda visto la perra? Mira, mi amor. Mira. Es tu hermanita. Es su hermana. A ver, Chuty, ¿cómo te gustaría que se llamara tu hermanita? No sé. Yo quisiera de pan, pero ya es pan. Mejor la dejamos. En paz. En paz. Y pues le ponemos otro nombre. Ok. ¿O si les gustó ser la perrita? Sí. A ver, ¿ustedes qué nombre le pondrían? No, no sé. A ver. Hola, no sé. ¿Tú cómo le pondrías? Pancha. Le queríamos pan. ¿Tú cómo le pondrías? Pan. Pan. ¿Ustedes quieren que le pongamos pan? Sí. Ok, bueno, le dijimos a los niños, a los guzmancitos que fueran a Instagram y nos dijeran qué nombre les gustaría ponerle. Vamos a ver qué nombre nos dicen y después elegimos, ¿está bien? Sí. Ok, pues vamos a dejar el video hasta aquí, guzmancitos. Vamos a dejar a la perrita que descanse, le vamos a dar su lechita, a todos sus croquetas y a Chuty. Y poco a poco nos dijo el veterinario que dentro de una semana más o menos ya pudieran convivir porque tenemos que, tiene que recibir sus vacunas y todo eso, la nueva perrita, ¿ok? Pues nada, guzmancitos, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Diles adiós. ¡Adiós! ¡Adiós, guzmancitos! ¡Gracias!